La reducción de lluvias, altas temperaturas y ocasionalmente tormentas intensas están asociadas al fenómeno del niño, una condición meteorológica que por sus características impacta principalmente al sector de la agricultura. Hemos tenido, ya hemos visto, hemos tenido calores excesivos, sequía extrema y tormentas muy fuertes, entonces esto nos está afectando gravemente nuestra seguridad alimentaria, tenemos una grave crisis en la agricultura, esto también le corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero sí es algo que está sucediendo. Gracias a Dios solo tuvimos unos días, entre 8 a 10 días que no llovió en la zona oriental del país, pero el invierno ya se restableció y no hemos reportado mayores daños. ¿Se puede hablar entonces de una grave crisis? No, no se puede hablar, gracias a Dios los sectores están trabajando. Explicó que la ausencia de lluvias en el oriente del país tuvo un leve impacto en las parcelas de algunos agricultores, principalmente en el Departamento de la Unión. No son pérdidas totales, va a haber alguna disminución en esas cosechas, pero vamos con 2.000 manzanas más que se van a sembrar en el Departamento de la Unión ya a partir de los primeros días del mes de agosto. Si el invierno sigue como ha estado hasta este momento y las siembras que se van a iniciar a finales de agosto, vamos a tener una buena cosecha de frijol. De parte del Ministerio de Medio Ambiente nosotros tenemos el Observatorio Ambiental en donde se generan todos los datos y todas las estadísticas meteorológicas y geológicas para poder darle información oportuna a toda la población. En otro tema, el Vice Ministro de Agricultura confirmó la alerta fitosanitaria emitida para la prevención de un hongo que afecta las plantaciones de banano. Es muy importante mencionar que en otros países como China, Taiwán y Filipinas, esta plaga ha causado pérdidas millonarias. La alerta sanitaria es porque se ha reportado en la región, pero en El Salvador, pues el cultivo de las musáceas no es un cultivo de gran extensión y no ha sido reportado en este momento. Así que consideramos nosotros que las barreras fitosanitarias, más el trabajo que estamos teniendo en las diferentes fronteras, pues podemos trabajar para que ese hongo no se transmita aquí a nuestros cultivos. Para El Noticiero, Jessica Espinoza.